Un nuevo estudio publicado en la revista Ciencia por un grupo de científicos de Harvard argumenta que puede ser necesario un distanciamiento social prolongado o intermitente hasta el 2022. Debido a la crisis de la pandemia del coronavirus, tras analizar modelos informáticos de varios escenarios, concluyeron que levantar las restricciones actuales muy rápido o demasiado pronto podría retrasar el pico de la pandemia y las consecuencias serían aún más graves. Por otra parte, periodos más largos de distancia social podrían ser perjudiciales, pues no permite a la gente desarrollar inmunidad al no ser contagiadas. La única esperanza en la que confían los investigadores es en una vacuna, pues el COVID-19 no se irá. Puede que se convierta en algo estacional y que empeoren los meses de frío. Se desconoce cómo actúa la inmunidad del COVID-19, se cree que puede ser efectiva por un año, así que lo más probable es que haya periodos de confinamiento hasta el 2022, mientras la población va haciéndose inmune al ser contagiada de manera gradual, sin que los hospitales colapsen por completo. Así es, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos hoy a nuestro programa especial de coronavirus COVID-19 de Generación Like. Les saluda jesusbosquera, arroba jesusbosquera28 en las redes sociales. Hoy, como siempre, como cada semana, les tenemos un programa especial con respecto a toda la información de lo que está ocurriendo en el mundo entero con respecto a esta pandemia, como la conocemos COVID-19 o coronavirus. Hoy, como iniciamos en este programa, ya se estima que para el año 2022 el confinamiento se finalice. Es lo más idóneo. Esto lo comentan estudiantes de la Universidad de Harvard, quienes estuvieron realizando un estudio bastante interesante con un medio de comunicación importante, como lo es la revista Ciencia. Esta información es lo que está haciendo desarrollo hasta el momento en redes sociales y es importante que usted esté bien informado lo que está ocurriendo con esta pandemia. Y, por supuesto, Generación Like siempre les lleva la información de primera mano. Hoy vamos a estar realizando una encuesta bastante interesante. Queremos saber qué han hecho ustedes durante todo este confinamiento. ¿Cuál ha sido la actividad o lo más extraño que han hecho en su casa con este aislamiento social? Ustedes lo pueden hacer en sus comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba generación like, allí en el Instagram, TV. Y también estamos en YouTube si se han perdido durante nuestro programa. Allí siempre estamos colgando cada uno de los especiales del COVID-19. Así que ya saben, interactúen con nosotros. Hoy con muchos invitados vamos a tener contactos en gran parte de Latinoamérica y el mundo. Se suman más contactos en otros, vamos a decirlos, a nuestro programa. Son muchísimas las personas que quieren participar con nosotros y realmente estamos muy agradecidos por la receptividad que hemos tenido con cada uno de ustedes. Por lo pronto vamos a darle la bienvenida a Majo, que también se encuentra en su casa. Así como lo hemos hecho durante todos estos últimos días en estos programas especiales. Majo, vamos contigo y bienvenida. Muy buenos días, amigos. Sean bienvenidos una vez más a su programa de todos los sábados. Bienvenidos a Generación Live. Nosotros como siempre trabajando con todo el gusto para todos ustedes. Espero que todo este contenido que tenemos hoy para presentarles sea totalmente de su agrado. Nosotros damos inicio a lo que es este programa, a este cuarto programa especial de lo que es el coronavirus con las noticias. Burak Soulu, un cosplayer que personifica al hombre araña en la ciudad turca de Antalía, ayuda a las personas mayores durante la pandemia de coronavirus, llevándole alimentos y otras compras necesarias para que puedan quedarse en sus domicilios. El joven de 27 años se trepa a los balcones en distintos barrios para preguntar a los ancianos qué tipo de productos necesitan y luego reparte sus pedidos. Mi superpoder es hacer el bien para la comunidad, por eso hago lo que tengo que hacer para esta gente. Sostiene Soulu, según citan los medios locales. Los mayores a los que ayuda al joven confiesan que se alegran al verlo. Hoy el hombre araña nos ha traído pan y leche. Lo adoramos. Afirmaron dos ancianos a finales de marzo, Soulu apareció en la prensa local para repartir mascarillas y gel desinfectantes en las calles de la ciudad. Avanzamos con más noticias. Pingüinos se adueñan de las calles vacías en Sudáfrica. Mientras la gente se queda en casa, la vida silvestre sale a la conquista de nuevos territorios. Las cabras de Cachemira toman las calles de Gales. Los capibaras se adueñan de los clubes de golf en Bolivia. Los jabalí exploran Madrid. Los ciervos de Japón cambian los parques por ciudades. Y los lobos marinos que residen en Argentina aprovechan la cuarentena por la pandemia para ocupar un centro comercial y tomar sol fuera de las tiendas de recuerdos que suelen estar repletas de turistas y lugareños. Ahora, a la tendencia se han unido también los pingüinos, atraídos por las calles vacías de una localidad de Sudáfrica. Las valientes aves se pasearon despreocupadas tanto por vías de tránsito que estos días carecen de coches, como por las aceras tendiendo finalmente a la opción peatonal. Hey Blue, un perro de dos años en Texas. No le gusta nada regresar a casa después de los paseos, sobre todo ahora cuando se ha vuelto más corto debido a la pandemia del coronavirus. Cuando entiende que toca volver a casa se tira al suelo y se hace el muerto, en señal de que protesta. Le encanta salir a pasear. Es parte de volver a casa lo que no le gusta, explica su dueña, Candy McCartney. Según ella, estos berrinches se han vuelto más frecuentes desde que están en cuarentena. Y viajamos a Estados Unidos. Un hombre de 88 años usó una grúa para ver a su esposa desde la ventana de un hogar de ancianos en cuarentena. Un hombre de 88 años usó una grúa para ver a su esposa desde la ventana de un hogar de ancianos que ha prohibido la visita de familiares debido a la pandemia. El establecimiento, ubicado en la ciudad de Walton, ha estado en cuarentena desde el 14 de marzo para proteger la salud de las personas que viven en el lugar. La medida empezó a afectar a Nick, quien acostumbraba a visitar a su esposa siempre. La rutina de mi padre durante la mayor parte del año ha sido levantarse, desayunar y dirigirse al hogar de ancianos alrededor de las 10 u 11 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche. Todos los días. Así lo comentó el hijo de Nick. En ese contexto, la familia decidió armar un plan para que el matrimonio pueda encontrarse de nuevo y solicitaron ayuda en las redes sociales. Un amigo de Chris, que trabaja en el área de la construcción, ofreció el vehículo para que Nick pudiera acercarse de alguna forma a el hogar donde estaba su esposa llamada Mario. Cuando el esposo se enteró de la idea, comenzó a llorar. Estaba impresionado con lo que estaban tratando de armar, contó el hijo. Asimismo, señaló que el hombre estaba ansioso como un niño en Navidad. Bien, y eran las noticias más importantes, lo que fue viral durante toda esta semana. Hemos visto como este confinamiento ha dado relucir a tantas cosas en la naturaleza. Conocimos que, bueno, esta semana fue el Día Internacional de la Tierra y, bueno, de qué manera la Tierra, nuestro planeta, nos está haciendo entender que debemos cuidarla y debemos siempre tomar la suficiente conciencia. Bueno, nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa y como les había comentado anteriormente, estamos realizando una encuesta ¿Qué es lo más loco que ustedes han hecho durante este tiempo de confinamiento? Nos tomamos la tarea de preguntarles a distintas personas en parte del mundo entero y estos fue los que nos comentaron. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Obiello y desde acá, desde República Dominicana, quiero contarles lo más loco que yo he tenido que hacer en este cuarentena. Número uno, distinguir si es lunes, si es martes, si es domingo, si es viernes, si es sábado porque a veces pierdo hasta la noción de los días. Número dos, me apuesto a veces hasta las 5 o 6 de la mañana jugando ludovía online con mis amigos. Número tres, a veces me da por subir a la terraza a agarrar el fresco a la hora que sea de la madrugada. Número cuatro, a falta de barbero, tuve que yo mismo agarrar mi máquina de afectar y empezar a traparme la cabeza como loco para poder mantener un look chévere por esta cuarentena. ¿Y ustedes? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ultra de Universo Ultra y lo más loco que he hecho en esta cuarentena ha sido sacar la conversación a mi perro. O sea, literalmente, bueno, hace falta hablar con alguien, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo pueden ver a través de mi Instagram, arroba universo guión bajo Ultra, nada más digo. Un saludo a la generación de la disciplina. ¿Qué es lo más loco que he hecho yo en la cuarentena? Que te digo, es fácil, que haga robo a mi tía y que la he picado en cuadritos y que la he picado en circulitos y todo y que la he vendido a mis vecinos en salsa de soja y en empanadas, que les ha encantado las empanadas, tío, joder, que es una ca... Que no, que mi imaginación, que lo he hecho a mi imaginación porque tiene un temperamento que no se alcalá ni Dios, pero digo, bueno, vamos a imaginarnos un poco porque nos volvemos locos, nos volvemos locos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Abdias Rodríguez desde Colombia y lo más extraño que he hecho en esta cuarentena en primer lugar es desvestirme desde la puerta de mi casa hasta la habitación, ya sea para bañarme, para acostarme o equis cosas. No estaba acostumbrado a esto, por ende es algo muy extraño para mí. Y atención, y pene, me voy a la oreja porque es que también hice algo muy extraño. En estos días fui, obviamente, a hacer unas cosas personales a la calle tomando en cuenta todas las medidas de prevención, es decir, tapabocas, guantes y ya ustedes saben cuál es el protocolo para esto y cómo es que realizando mis compras, yo yendo por la calle, me topo con un centro de apuestas. Yo pensé, venga, acá yo no estoy trabajando, ¿cómo voy yo para comprar mis cosas? Me jugué la lotería, señores, pero hasta el día de hoy yo no me he enterado si me he ganado la lotería o no porque es que no he podido salir de la casa. Pero son cosas que no son habituales en mí, por ende las tomo como cosas muy extrañas. ¿Y tú? ¿Qué has hecho extraño en esta cuarentena? Hola, chicos, soy Nicolás Barradas y en esta oportunidad les cuento que lo más extraño que han hecho en esta cuarentena ha sido, sin duda alguna, haber cambiado mis horas de sueño. Por lo general, dormía a las 10 y media de la noche, pero actualmente me estoy durmiendo a las 7 y media de la mañana, es decir, estoy pasando todo el día durmiendo y literalmente despierto toda la noche. Ha sido como que una de las cosas más extrañas y fuera de lo común que he hecho en esta cuarentena. Saludos. Muchas cosas extrañas le han pasado a todas las personas que interactuaron con nosotros. ¿A ti qué te ha pasado o qué has hecho de lo más extraño? Arroba Generación Like TV allí, escríbenos en nuestro Instagram. Queremos saber todas las opiniones de ustedes y qué es lo que ustedes quieren ver también en nuestro programa. Vamos a continuar con más de Generación Like. Vamos con Majo, que tiene por allí más sorpresas, más información. Vamos contigo. Así es, nosotros continuamos con este programa súper especial. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Generación Like, en nuestras redes personales, PérezMajo88. De esta manera, yo hago un contacto con Luis Manuel Mendoza, quien se encuentra en Colombia y nos va a estar dando hoy nuevamente un reporte de lo que es la situación del COVID-19 en ese país. Adelante, Luis Manuel. Hola Jesús, hola María José, muchísimas gracias por el pase. Yo desde Bogotá, Colombia, les hago este nuevo reporte para ver cómo avanza el tema del COVID-19. Y les cuento que la medida de cuarentena fue extendida por el primer mandatario nacional. Esta oportunidad, pues la medida será hasta el 11 de mayo. En este caso, pues el primer mandatario nacional expresó que a pesar de que la medida será hasta el 11 de mayo, algunas personas podrán salir a realizar trabajos. Esto en el caso de los obreros y en el caso de las empresas de manufacturas. Sin embargo, eso aún se debe discutir porque la alcaldesa de Bogotá no está de acuerdo con esa medida, pues ella asegura que eso puede incrementar el tema del coronavirus. Hasta la fecha, más de 4.150 personas se encuentran infectadas en todo el territorio nacional. Pero no todas las noticias son malas y es que más de 805 personas se han recuperado efectivamente y lamentablemente más de 196 han fallecido. Esto según las referencias que a diario realiza el Ministerio de Salud. Lo que es en el caso de los niños, de los jóvenes y de los adultos mayores e incluyendo los universitarios, su cuarentena va hasta el 31 de mayo y hasta la fecha queda totalmente suspendido todo lo que tiene que ver con eventos sociales, restaurantes y discotecas. Es todo el reporte que les puedo decir hasta ahora desde Bogotá, Colombia, saludando a todas las personas que se encuentran en sintonía de Generación Light. Bien, estas fueron las palabras de Luis Manuel Mendoza, quien se encuentra en Colombia y nos estaba actualizando referente a la situación que allí se vive con el COVID-19. Muchísimas gracias a Luis Manuel y a todos nuestros colaboradores en el mundo. De verdad que el aporte que nos brindan es muy importante. Ahora yo me voy con mi compañero favorito de todos los sábados. Adelante, Jesús, ¿qué tienes para mostrarnos? Gracias, Majo, por el pase. Nosotros seguimos transmitiendo en vivo desde la comunidad de nuestro hogar. Le recordamos muy bien nuestras redes sociales, arroba generación light tv. Allí siempre estamos colgando buena información de cómo prevenir, de qué hacer durante todo este tiempo de cuarentena. Nosotros siempre queremos llevarle la información lo más suave posible para que puedan tomar un respiro con respecto a todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Vamos a hacer otro contacto con Venezuela. Allí está Jorvi, quien se encuentra en la entidad del estado Lara y nos va a comentar específicamente qué es lo que ha sucedido hasta la fecha con respecto a noticias importantes del COVID-19. Hola, ¿qué tal? Soy Jorvi García, periodista de Barquisimeto, Venezuela, para ofrecer un reporte acerca de lo que ha sido la pandemia de la COVID-19 en nuestro estado Lara y también en el país. El país ya arriba hasta este miércoles 21 de abril a 288 personas contagiadas, de las cuales en el estado Lara pues tenemos 5 personas confirmadas con la enfermedad. Lamentablemente, el primer paciente que fue confirmado con COVID-19, Trino Velasco, falleció el pasado lunes a consecuencia de las complicaciones originadas debido a este mal y también a condiciones de salud previa que traía el señor. Esto según lo que ha informado la vocería oficial del régimen en el estado Lara en manos o en voz de Carmen Meléndez, quien ocupa la gobernación de nuestro estado. Un estado donde ya se han radicalizado las acciones pertinentes por parte de las acciones que han sido muy criticadas porque se ha venido restringiendo lo que es la circulación de personas y vehículos aparte de la problemática inminente que representa la escasez de combustible que no solamente se agudiza en Lara sino en todo el país. Esto ha obligado a mantener a las personas prácticamente en un estado de excepción ya decretado y ya publicado en el decreto 4039 de la gobernación del estado Lara que limita la circulación hasta las 2 de la tarde en la entidad. ha generado muchísimo malestar esta situación porque debido a que la crisis originada por el país ha conllevado a que la gente actualmente en las comunidades más desfavorecidas no tengan servicio de agua, no tengan servicio de luz. Los cortes se han también agudizado y el servicio de gas, la alimentación aparte de la situación económica que se está viviendo. El estado Lara pues esta semana se dio a conocer una nueva paciente con COVID-19 de la cual se desconoce la línea de contagio en el municipio Morán, el tocuyo del estado Lara y las autoridades pues advertido han informado que ya se está buscando lo que es la línea de contagio. Hay tres CDI habilitados, entre ellos el CDI de San Jacinto donde están la mayoría de las personas con COVID-19 y también el CDI de Sarare donde está esta última paciente de 16 años. Es el reporte que hasta los momentos y hasta la fecha está en el estado Lara para todos ustedes que nos ven en esta transmisión, reportó Jordi García. Así es, y nosotros continuamos desde la comodidad de nuestros hogares trabajando para ustedes, respetando y quédate en casa. Recuerda que es la mejor manera de evitar el contagio. En esta ocasión yo traigo un material que preparamos con todo el gusto del mundo donde mostramos que el planeta respira muchísimo mejor desde que esta terrible situación, a pesar de que golpea el mundo, dio un respiro bastante importante a lo que es el medio ambiente. Espero que les guste este material que traemos para ustedes. Las imágenes, una tomada el 13 de abril y la otra el 19 de abril de 2019, muestran cuán dramáticamente se ha reducido el número de barcos dentro de la calle principal de Venecia. Desde que comenzó el confinamiento como medida preventiva, las vías fluviales de la ciudad italiana se ha detenido. De igual forma, se puede observar que la ciudad ahora disfruta de aguas cristalinas en sus canales de fama mundial debido a la falta de escombros de los turistas y el tráfico de barcos. En abril del año pasado, parece haber decenas de barcos en la Gran Canal de Venecia, pero esta semana hubo mucho menos. Las imágenes fueron tomadas por el satélite Sentinel-2 de la Agencia Especial Europea para observar la tierra y cualquier cambio en el medio ambiente. Diversas medidas de cierre implementadas a nivel mundial han tenido una serie de efectos sobre el medio ambiente. A los pocos días del cierre, los venecianos comenzaron a compartir fotos que mostraban peces visibles en el agua, que generalmente tiene botes que agitan el sedimento del lecho de agua. Y bien, son realmente impresionantes estas imágenes, pero este respiro pudiese convertirse en un corto paréntesis si nosotros como ciudadanos no tenemos una verdadera conciencia mundial. La verdad, yo impactada, este es uno de los lugares que me gustaría conocer en algún momento. Me encanta cómo se ven hoy los canales de Venecia durante la pandemia. Es un llamado a la conciencia, realmente el ver cómo el ecosistema, la fauna y la flora ha cambiado y ha disminuido notablemente la contaminación en el espacio ambiental. Y también hemos podido ver notas de cómo los animales han tomado las calles precisamente porque se sienten tranquilos, no se sienten atacados por nosotros los humanos que a veces invadimos sus espacios. Bueno, de esta manera yo me voy a Perú a hacer un contacto con Rani Pérez, quien nos va a estar actualizando información referente al COVID-19 en ese país. Adelante, Rani. Así es, ¿qué tal amigos de Generación Like? Quienes hablan Rani Pérez, efectivamente me encuentro en Perú. Bueno, una semana más de cuarentena. Ya el día de hoy se está cumpliendo 41 días desde el inicio de la cuarentena. Pero en esta oportunidad vamos a comunicarles acerca de todas esas noticias curiosas que han ocurrido durante toda esta semana. Vamos a comenzar con la primera noticia curiosa que se hizo bastante viral y es bastante positiva. Resulta que en la ciudad de Piura, que es al norte del país, pues distintas personas que pertenecen a la orquesta sinfónica subieron videos tocando sus distintos instrumentos. De esto se hizo una unión, pues cada quien desde su casa. Y han, pues es una edición donde, pues el mismo tema interpretado en distintos lugares con sus distintos instrumentos. Ahora anda recorriendo todas las calles de Piura, de esta ciudad. Son temas piuranos, temas típicos de esta región. Y ahora, bueno, amenizan pues el día recorriendo las calles con este sonido de la orquesta sinfónica de Piura. Y ha sido una noticia pues bastante positiva. Otra de las noticias bastante positivas que no solo ha sido aquí en Perú, sino en el mundo entero, es el cambio con respecto al clima, al ambiente, a la fauna, a la flora. Pues resulta que algo impresionante ha ocurrido en las costas de todo el país. Pues resulta que ahora los peces que antes estaban muy al fondo del mar, pues ya se están acercando hasta las orillas. Ya el mar se nota cristalino. Y la costa verde, pues está inundada, digámoslo así, de gaviotas. Y esto ha sido pues bastante, aunque muchos no lo podemos disfrutar en vivo, pero sí, pues lo han mostrado bastante por los medios de comunicación, pues que andan en la calle y es bastante impresionante, pues y bonito. Además que ojalá nos gustaría que eso se mantenga así. Otra de las noticias que han causado pues bastante curiosidad es que empresas como Jack Daniels y Natura, pues han creado pues lanzamientos o relanzamientos de su página web, pero con programas pues destinados a la familia, de manera de que si estás con tu hijo en casa, pues tienes distintas herramientas como divertirte y aprender. Una de ellas es el Bring Home the Fun, que viene siendo como trae a la casa la diversión. Ahí puedes pues disfrutar de distintos juegos didácticos que puedes hacer con tu hijo. Ahí trivia, pues hay distintas actividades que puedes hacer en tu casa junto con tus hijos y te divierte. Y pues digamos que otro de las noticias que ha sido bastante curiosa, bueno, todos hablan de la parte negativa, de que si se está desalojando pues a las personas por no pagar la renta de sus departamentos, pero la noticia pues digamos curiosa, bien positiva que se está dando es que en distintas ciudades del Perú, pues hemos visto como se están uniendo los dueños de los arrendamientos con sus arrendatarios y diciéndoles que pues que pueden vivir con total tranquilidad sin pagar ni un centavo. Y entonces esto ha sido pues una de las noticias pues más positivas de lo que ha ocurrido esta semana porque ya veníamos arrastrando pues noticias bastantes negativas como pues todo lo que conlleva lo que es el COVID-19 y todo esto de temas de desalojo, pero en estas últimas semanas pues muchísimos han sido las personas que están brindando esa mano amiga, incluso en diferentes zonas, en calles, pues piden para apoyar a algún vecino con cualquier producto de alimentación, se hace una canasta y se entrega obviamente con todos los cuidados pertinentes. Bueno, esto ha sido toda la información hasta el momento de notas curiosas que se están viviendo aquí en Perú, esperemos que sea de su agrado, les hablo Reni Pérez, les recuerdo seguirme a arroba Reni Pérez a través del Instagram. Gracias Jesús, gracias María José, retornamos con ustedes. Bien, muchísimas gracias a Reni Pérez, quien se encuentra en Perú y nos estaba ampliando información referente a la situación que hoy se vive con el COVID-19 en ese país. Yo continúo viajando por el mundo y hago un contacto directo con María Daniela Puerta, quien también nos va a estar dando información o brindando información actualizada referente a la situación hoy en Chile con el COVID-19. Adelante María Daniela. Hola, un saludo a mis amigos de Gente B, les saludo a María Daniela Puerta desde Santiago de Chile para seguirles llevando información actualizada de cómo ha ido avanzando el coronavirus en el país y más de 12.000 casos se han registrado. Así lo vio a conocer el ministro para la Salud, Jaime Mañalich, en el acostumbrado balance que da todos los días en horas de la mañana para dar información de las nuevas medidas que tomaría el gobierno de Sebastián Piñera. Como lo mencioné anteriormente, este país es uno de los pocos que ha decretado cuarentena solo por comunas y por sectores. No ha decretado una cuarentena total, como en el caso de países como Argentina, como Brasil, Colombia, Ecuador, entre otros. Ellos lo han hecho solo por comunas. Incluso esta semana fue decretada cuarentena solo por siete días en las comunas de Quinta Normal, Puente Alto e Independencia. En otras, ya las comunas que se habían registrado mayor cantidad de casos ya se levantó la cuarentena. Por ahora solo sigue estando el toque de queda a partir de las 10 de la noche. Esto lo decretó el presidente el pasado mes de marzo como estado de catástrofe y desde el momento eso es lo único que se ha mantenido hasta ahora. Sin embargo, Chile se encuentra en alarma. Esta semana se registró en las últimas 24 horas 13 fallecimientos, siendo el día de más fallecidos, dando un total de más de 160 fallecidos hasta el momento que no han podido combatir este virus, registrándose la mayoría acá en la ciudad metropolitana de Santiago. Por otro lado, las medidas siguen siendo las mismas. Quien no haga el uso de mascarillas en transportes públicos y en establecimientos públicos serán multados por un monto de más de dos millones y medio de pesos a las personas que no cumplan con las medidas que esté dictando el gobierno. También, por otro lado, el ministro para la Salud, Jaime Mañaliz, en compañía de la secretaria para la Salud, Paula Daza, quieren reconocer que posiblemente este virus no se pueda combatir, por lo menos no por ahora. Incluso hablaron de la medida posible de que este virus se extienda por años. Es por ello que el gobierno de Chile mantiene la posibilidad de que se puedan reanudar las actividades laborales debido a que ellos indican que de tener una cuarentena total esto podría afectar la economía. Al parecer, el gobierno chileno le preocupa mucho más la economía en el país que la salud. Sin embargo, con esto no quiero decir que no estén atendiendo a las personas. Tienen la atención médica a todas las personas que están hospitalizadas. Incluso tienen a 300 personas con el uso de mascarillas artificiales a las personas que también se encuentran en unidad de cuidados intensivos. Esperemos igual a las medidas que dicten el gobierno de Sebastián Piñera en los próximos días. Sí, se van a reanudar también las actividades educativas que también lo mencionó el ministro que posiblemente en mayo se reanuden estas actividades pero aún esta noticia no ha sido confirmada. Recuerden, quédense en sus casas, hagan el lavado constante de mano, cuiden a su familia, oremos a Dios para que esta situación pase lo más pronto posible. Desde Santiago de Chile, María Daniela Puerta. Bien, y nosotros continuamos con más de Generación Live y seguimos haciendo contacto. En esta oportunidad nos vamos con Alba Rodríguez quien se encuentra en la ciudad de Panamá. Alba, vamos contigo. Saludos chicos y a todas las personas que se encuentran desde sus hogares disfrutando de Generación Live. Soy Alba Rodríguez desde la ciudad de Panamá. El día de hoy les comento que la ministra de Salud, Rosario Turner anunció este martes que Panamá participará en el ensayo clínico solidario para obtener datos sólidos sobre cuatro tratamientos contra el COVID-19. Esta investigación tiene como objetivo obtener evidencia de qué tratamientos son efectivos y está en marcha desde el pasado 18 de marzo, así lo anunció el director general de la OMS. por otra parte se ha hecho el llamado a la población a donar sangre y plaquetas para desarrollar el tratamiento centenario para las infecciones, tal cual como se empleó durante la pandemia de gripe en el año 1918, acoto que esto no es una cura sino una forma de reducir la gravedad de la enfermedad, ya que las donaciones beneficiarán principalmente a los pacientes de hematología y a los pacientes que se mantienen en cuidados intensivos. El cumplimiento de la cuarentena sigue en pie respetando por supuesto los horarios regularizados. Nosotras las mujeres salimos los días lunes, miércoles y viernes mientras que los hombres solo deben salir martes y jueves. en horas que coincida el terminal de la cédula o pasaporte con un total de dos horas máximos y solo se permite salir estrictamente a lo necesario quedando de esta manera los días sábados y domingos cuarentena total. Mi mensaje es que se cuiden mucho, aprovechen este tiempo libre y hágan lo productivo de una manera positiva les recomiendo unos cursos online que está ofreciendo Google por medio de sus plataformas digitales como lo es Google Actívate solo deben ingresar y registrarse y tomar pues el curso del tema que más le llame la atención yo estoy participando en uno de ellos y la verdad lo recomiendo lo mejor de todo es que son gratuitos y que algunos de ellos son certificados esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por el contacto nos vemos en una próxima bien y nosotros continuamos con muchísimo más de generación live agradecidos como siempre con todos nuestros compañeros colaboradores en el mundo quienes nos están brindando información actualizada referente a esta pandemia que hoy atraviesa el planeta yo me voy directo con Rosibel Alvarado quien se encuentra en España y nos va a estar actualizando información referente al COVID-19 en ese país adelante Rosibel hola que tal amigos yo soy Rosibel Alvarado desde Sevilla España y hoy hacemos este enlace para Argentina y México en marco al día mundial de la tierra yo me encuentro con Osvaldo que está en Luxemburgo él es ingeniero en calidad de ambiente y vamos a hablar acerca del impacto que ha tenido el confinamiento para el ambiente y el planeta tierra bienvenido Osvaldo hola muchas gracias Rosibel gracias por tu invitación y a todas las personas que nos escuchan un saludo fíjate sabemos que parte de estar nosotros en casa este regalo que le hacemos hoy al planeta tierra por un lado ha sido mejorar lo que es la calidad del aire además que muchos animales en sus espacios en sus ecosistemas pues han estado libres de lo que ha sido nuestra contaminación nuestra huella ecológica pero ciertamente también hay otra parte ¿no? de lo que conlleva el confinamiento la cuarentena y es el impacto negativo al ambiente háblanos tú de cómo ha sido o cómo se proyecta que es el impacto que está para el planeta tierra por nosotros estar en casa ok fíjate es un tema que puede ser bastante confuso puesto a que siempre entendemos que el impacto aparte de que siempre entendemos digamos generalizando que el impacto es negativo hay impactos positivos y impactos negativos en este caso el impacto negativo existe dentro del confinamiento perdón dado que según mi experiencia o lo que he observado y analizado un poco es que el consumo de energía se ha aumentado bastante en los hogares de hecho podemos pensar digamos una familia promedio de papá mamá dos kilos anteriormente desde la cuarentena papá mamá estaba en el trabajo niños en la escuela pues en el hogar no digamos el mismo consumo energético otra cosa que también puede impactar activamente en el confinamiento es la generación de desechos también que se incrementa en los hogares debido al consumo al consumo puesto que hay más horas de ocio digamos mayor ansiedad lo que produce también consumir bien se da más alimentos o bueno eso depende también mucho del contexto es muy relativo en España la situación es más compleja en Latinoamérica también aquí no pero si he observado que existe cuando salgo me encuentro por la calle tapabocas y guantes y yo me pregunto bueno es un poco un poco difícil esta situación claro y contradictorio que por un lado te protege pero por otro lado estás contaminando el ambiente bueno la recomendación para todos es que primero tengamos un poco de conciencia investiguemos también acerca de lo que es impacto ambiental y también procuremos tomar las medidas necesarias antes de hacer alguna acción preguntémonos si estamos afectando a alguien a algo o a nuestra tierra que es la única que tenemos así que nada eso es lo que puedo aportar gracias Osvaldo que se encuentra en Luxemburgo yo soy Rosy Bera Alvarado me despido con este doble enlace soy venezolano dos venezolanos uno en Luxemburgo yo en Sevilla España esto es para México y Argentina nos vemos la próxima semana gracias Osvaldo gracias a ti saludos bien Rosibel muchísimas gracias por tu reporte como siempre bastante completo yo me voy ahora con Jesús a ver Jesús que tienes para mostrarnos bien y nosotros continuamos con más de Generación Like en esta oportunidad establecemos contacto nuevamente con nuestros amigos de Latinísimo TV nos vamos a Alemania allí se encuentra Alexandra Araujo quien nos reporta la situación de esta entidad saludos amigos de Generación Like y Latinísimo TV les habla la doctora Alexandra Araujo desde Alemania hoy les llevaré el reporte de esta semana de la situación de coronavirus en Alemania no sino antes recordarles que Alemania es el quinto país con mayor caso de coronavirus en el mundo hasta la fecha hay más de 148 mil casos confirmados de coronavirus y más de 5 mil fallecidos por este virus tan letal sin embargo la tasa de fallecidos en Alemania es baja con respecto al número de contagiados también a partir de la semana pasada se empezó a disminuir o a decrecer la tasa de nuevos contagios y por tal motivo se inicia la reapertura de algunos comercios sobre todo aquellos que tengan un área de más de 800 metros cuadrados y esto inició el pasado lunes 20 de abril también con las restricciones necesarias como es el uso de mascarillas dentro del local y del distanciamiento social este uso de mascarillas también es requerido dentro del transporte público del país ya sea metro tren tranvía o autobús la reapertura de las escuelas se iniciará a partir del día 4 de mayo progresivamente sin embargo las guarderías permanecerán cerradas hasta nuevo aviso de igual manera los bares restaurantes y hoteles se mantendrán cerrados pero sin una fecha exacta de reapertura sin embargo a medida que está Alemania volviendo poco a poco a la normalidad se mantienen las recomendaciones de higiene de manos del uso de mascarillas en lugares públicos y el distanciamiento social de igual manera queda la recomendación de mantenerse en casa si es necesario o hacer telework o home office si su trabajo lo permite de esa manera exponerse lo menos posible este fue el reporte desde Alemania con la situación del coronavirus y los dejo con mis compañeros y amigos para que les den el reporte de los demás países y recuerden quedarse con Generación Light y continuamos con más de contactos que tenemos a esta hora en nuestro programa seguimos con nuestro amigo de Latinísimo TV allí estamos con Cleiris Pedraza ella se encuentra en los Estados Unidos en Nueva York hola soy Cleiris Pedraza soy una venezolana que actualmente reside en Brooklyn Nueva York y en nombre de Latinísimo TV quería reportarles lo que actualmente estamos viviendo con el COVID-19 independientemente de las medidas que el gobierno ha tomado la cifra de infectados y fallecidos disminuye muy lentamente recientemente hemos podido observar como vecinos de zonas aledañas han fallecido a causa del mismo ¿cómo lo sabemos? por el protocolo que toma el personal de salud al hacer el levantamiento del cadáver los niños están tomando clases a través de internet en sus hogares farmacias groceries deli bancos entre otros están trabajando en horario reducido los restaurantes solamente están trabajando con delivery les puedo decir que el gobierno recientemente anunció que para la temporada de verano los lugares públicos como playas cines teatros entre otros estarán cerrados al público y la persona que desee salir debe tener un permiso especial y si no lo tiene pues será multado mi recomendación para esta situación que estamos viviendo reciente es quedémonos en casa cuidémonos cuidemos nuestros familiares nuestros abuelitos nuestros vecinos a los que están por venir es un momento para crear lazos más fuertes más unión en nuestra familia para enseñarle a nuestros niños lo que deben aprender en casa y no en la escuela es momento para acercarnos más a Dios es momento para para conocernos a nosotros mismos y nada simplemente quedémonos en casa no salgamos si no es estrictamente necesario eran nuestros amigos de Latinísimo TV quienes nos estaban reportando la situación en Nueva York Estados Unidos entre otras entidades que estuvimos estableciendo contacto nosotros avanzamos con más de generación like es por ello que vamos con más o que continúe en la comodidad de su hogar bien y nosotros continuamos con muchísimo más y como siempre en generación like nosotros pensamos en todo yo me voy con Orlando Romero quien nos va a estar brindando recomendaciones de cuarentena adelante Orlando así comentaba te estaré recomendando dos aplicaciones del mundo de la tecnología para que ustedes que están allí en sintonía de generación like a través de gente estén al tanto de las que llegan acá la primera tiene que ver con el mundo del diseño gráfico y es que se trata de Photoshop esta aplicación que la traemos de la PC ahora el teléfono inteligente o smartphone como muchos los conocemos y es que Photoshop te permite mejorar tus imágenes de una manera bastante profesional bastante aceptable para que te presentes en las redes sociales o como el día a día tú quieras presentar tus imágenes también te permite ingresar texto y seleccionar entre los múltiples filtros que tiene allí para que tú decidas cuál es el que se adapta a la imagen que quieres presentar esta aplicación está disponible tanto para el sistema iOS como para el sistema Android así que ve a la tienda de aplicación la que tú estés utilizando para que la descargues y puedas disfrutar de todos los beneficios que Photoshop trae para ti la siguiente aplicación se trata también del diseño gráfico pero de una manera más profesional y es que Canva te permite realizar múltiples tareas en una sola aplicación y es que puedes presentar imágenes para tus redes sociales también puedes presentarte en correos electrónicos puedes mandarlos de una manera muy pero muy personalizadas así que pendiente porque Canva también trae muchas plantillas para que tú puedas sacarle el mayor provecho el mayor beneficio a tus trabajos así que pendiente porque Canva también está disponible en las redes sociales como arroba Canva allí te ofrecen múltiples tutoriales para que tú también tomes una idea y le saques todo el provecho a esta aplicación recuerda que Canva también está disponible para el sistema Android y sistema IOS te dejo mis redes sociales para que estemos allí en contacto arroba arlanderromero 25 arroba generación light tv también por allí puedes dejarnos tus sugerencias y comentarios con esto me despide será hasta otra oportunidad cuando hablemos de más aplicaciones del mundo de la tecnología así que chao chao gracias a Orlando Romero quien nos estuvo hablando de esas aplicaciones para descargar en esta cuarentena muy buena información Orlando que nos estuvo aportando hoy en nuestro programa ya estamos finalizando por el día de hoy generación light como siempre le estamos llevando la buena información en estos programas especial del COVID-19 por lo pronto vamos con Majo quien se estará despidiendo a esta hora en nuestro programa bueno lamentablemente nosotros hemos llegado al final de nuestro programa no olviden quedarse en casa si no es necesario salir no lo hagan es la mejor manera de evitar el contagio y si tienen que salir recuerden tomar las medidas necesarias para cuidarse ustedes y cuidar a las personas que los rodean como siempre el próximo sábado nos encontramos en las pantallas de GenteV si no llegan a tiempo pueden ubicarnos a través de YouTube a las 12 del mediodía y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales fue un gusto enorme como siempre trabajar para ustedes nos vemos el próximo sábado así es Majo nosotros ya finalizamos Generación Like por el día de hoy la invitación la próxima semana donde estaremos llevándoles como siempre la buena información y el entretenimiento dentro de lo que cabe de lo que está sucediendo con el COVID-19 coronavirus en nuestro programa especial por lo pronto les queremos recordar nuestras redes sociales arroba Generación Like TV ya estamos en el Instagram en YouTube pueden disfrutar de nuestra programación estamos como Generación Like ya ustedes saben para que sigan disfrutando de nuestra programación soy arroba Jesús Bosquera 28 se les quiere muchísimo será hasta la próxima semana un nuevo estudio publicado en la revista Ciencia por un grupo de científicos de Harvard argumenta que puede ser necesario un distanciamiento social prolongado o intermitente hasta el 2022 debido a la crisis de la pandemia del coronavirus tras analizar modelo informático de varios escenarios concluyeron que levantar las restricciones actuales muy rápido o demasiado pronto podría retrasar el pico de la pandemia y las consecuencias serían aún más graves por otra parte periodos más largos de distancia social podrían ser perjudiciales pues no permite a la gente desarrollar inmunidad al no ser contagiadas la única esperanza en la que confían los investigadores es en una vacuna pues el COVID-19 no se irá puede que se convierta en algo estacional y que empeoren los meses de frío se desconoce cómo actúa la inmunidad del COVID-19 se cree que puede ser efectiva por un año así que lo más probable es que haya periodos de confinamiento hasta el 2022 mientras la población va haciéndose inmune al ser contagiada de manera gradual sin que los hospitales colapsen por completo ¡Gracias! ¡Gracias!